Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí al canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el pie en el día que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, se han activado que yo ya llevo ya jugando bastante Lo que pasa es que no he podido mostraros vídeos porque estoy hasta el cuello de trabajo esta semana Llevo desde los jueves súper atareada Y nada, lo de Warcraft, quedan dos días y dos días también aquí Sí que quedan dos días realmente en todo Me cago en todo, no voy a llegar a los 150 ni de coña Bueno, son dos días Si no me voy a quedar a las puertas A ver, quiero jugar a lo de la creación de comunidad A ver que tal, porque tenemos, gente Tenemos que ir completando ¿Era aquí o era aquí? Creo que era los de aniversario, ¿no? O ya lo he hecho A ver Creo que sí que lo he hecho, ¿no? A ver Las victorias cuentan el doble Vale, sí que lo he hecho Pero bueno, no me importa hacer una declaración de la comunidad De hecho hicimos la de las bestias Y ahora a ver que me toca A ver que me toca en esta Vale, Samoa Ok A ver cuál Qué rango nos toca Bueno, en realidad todos están decentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Me toca elegir Pues elijo ¿Sabéis qué? No lo sé Venga, voy a elegir a Kiriko Venga, voy a con Kiriko Va Por el mapa que es Pero Kiriko no tiene nada Pero sin embargo Aquí sí Esta sí Vamos a ver, gente Vamos a ello Vamos a ganar las partidas Pero podemos ponerlo aquí, ¿no? Claro, pero es que creo que este lo hice Mierda, le he dado Pero he fallado Espérate Tío, no puedo, ¿eh? No puedo Contra una A ver No Me voy con Con Zenyatta Me voy con Zenyatta Porque voy con una Moira Vale ¿Me lo matan? Me han matado enseguidita Ha sido una cosa Exagerada Vale 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 Me la he cargado Me la he cargado Gente Ay, ay, ay Oh Ya han hecho el otro ¿Cómo ha matado a siete personas? A El tanque enemigo ¿Cómo ha sido eso posible? El tanque me ha atascado Me ha atascado Ni cago en sus Me ha atascado, gente Me ha atascado Lo siento, no He querido hacerme la valiente Y me ha atascado con Con la cosa esta Venga va Vale Vamos a curar Vale Tío, de verdad Ay, mierda Vale ¿De dónde la ha tirado? No puedo, eh Espérate Me lo cargo Me lo cargo No, no Me lo cargo No me lo cargo Me cago en sus Pero no estaba la Junker Queen ahí ¿Qué ha pasado? No me he enterado, eh Que lo sepáis No me he enterado ¿Qué ha pasado ahí? Es que no se puede Bueno Primera ronda perdida Vale No voy a decir De una cosa Que acabo de ver Y si Vale Esta nada Ana Ana está igual Baptiste ¿Cómo está Baptiste? Baptiste está igual ¿Y Brigitte? Me voy a ir con Brigitte Porque quiero zurrar A la gente ¿Vale? Venga va Espérate Yo la primera no Así también Me protejo un poco No puedo, eh Gracias Vale Vale Ahí está La ahí me la he cargado Tío, tenía ganas De cargármela, eh Vale, vale, vale Poco a poco, eh Poco a poco Vale Vale Tío, tengo que controlar La vida, eh ¿Cuánto...? Realmente Yo no puedo, eh Vale Vale Tengo que curar No puedo, eh Vale Ok, gracias Vale Ok Vale Y es que me viene Hacia a mí Es que va El casi Está muy detrás ¿No? Bueno Muy detrás Bueno No voy a ponerlo Porque uno de los De verdad Nos ponemos a veces Unos nombres Que yo también Soy la primera, eh Vale 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 No puedo, eh No puedo, eh No puedo, eh Venga, va Ponmelo delante Porfa Que no puedo Vale Tío, llevo Llevo bastante Ay, 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 ay Menos mal Le saca la ulti Vale Una a uno Esto es para ponerlo Más interesante Gente Voy a seguir con Tengo curiosidad Si voy con Mercy Que tiene Mercy está igual Moira también Está igual No, voy a seguir Con Brigitte Voy a seguir con Brigitte Vale Estaba comprobando Tengo la de Talon Todavía Ok Vamos a ello Gente Tengo que aprender Sobre todo Con Con ella, eh Porque Me gusta Bastante Creo que Lo único Que tiene Es Hilari Y Y este Y Lightweaver Es que De Hilari Hice Hice Hace poquito Y me gustaría Pues cambiar Un poquito También No siempre Con el mismo Héroe Vale Mierda Mierda Tío Es que Lo único Que Sigue Al rey Soy yo Vale Se ha ido El del otro Y ahora Quien se me ha ido De mi equipo No, no Es el otro Es el otro Vale Vamos a ello Gente Que Brigitte Me gusta Eh Mierda Mierda Yo me ha dejado Tiritando Y en Lightweaver Donde está Yo llevo Diez Y diecisiete Vale Tengo Cuatro mil Trescientos Vale Vamos Gente Vamos Oye Pues se cura Bastante Con Brigitte Curaba Así de antes Casi de antes Curaba así de tanto Vale Que sigamos Con el punto Ay Mierda No he podido Mierda Me la ha quitado Me ha dejado Torpe Me ha dejado Tonta Vale No Me tengo que ir Me tengo que ir Vale No puedo No puedo Tanto Ay Que estoy viva Que estoy viva Ay Por Dios Ay Socorrito Ay Por Dios Que estrés Que estrés Con Brigitte Ya sé Por qué Me estresaba Con Brigitte Ya lo sé Ya Ya lo he recordado Ya lo he recordado Gente Ya lo he recordado Por qué Me estresaba Brigitte Me vengo Por aquí Vale 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 No llego No llego Vale No llego tanto Yo no puedo Ay Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás Ahí Bueno 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 Vale Vale No Me muero Me muero Me muero Me muero Tío En serio Llevo 6.000 Y llevo 20 Asistencias Y 12 Bajas Victoria Pues GG 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 He sufrido He sufrido He sufrido Bastante Vale Ya está Ha sido buena Ha sido buena Esa ulti Ha sido buena El El bastión Ha sido buena Mira Subimos de nivel Me mola Solo hacemos nuestra parte Gente Ok Me mola Venga A ver si subimos Que tenemos que llegar a 200 Vosotros sabéis lo que son 200 Bueno Si que lo sabéis Porque incluso lo habéis hecho igual que yo Pero son 200 Y tenemos 118 118 Ay perdón Me he equivocado Esta no era Vale Es hasta 130 Vale Me quedan 16 días 15 días Me quedan 15 días Vale 15 días Si que me toca Porque esta semana A pesar de que empezaban los directos esta semana He tenido el fin de semana horrible Con trabajo extra Si no me hubiera quedado 3 horas más Hubiera podido Hacer directo El Hoy Hoy De hecho Si no Gente Nos vemos el martes Porque el martes lo voy a compensar Y voy a tener 2 directos Voy a hacerlo por la mañana Y por la tarde No os voy a decir la hora Porque no lo sé Sigue por mis redes sociales Pero yo que calculo Que el martes Por ejemplo A las 10 de la mañana Hora española Si que lo haré Vale Ese si Pero Y después por la tarde A lo mejor Me pongo a las A las 5 A las 6 de la tarde Vale Eso depende Pero por compensaros Haré el martes Haré doble Así que me despido Todos vosotros Espero que hayáis disfrutado Tanto la partida Como yo jugándola Os he sufrido bastante Con Brigitte Me despido Todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.